hola qué tal amigos de canal 10 hoy nos encontramos aquí desde el hotel alof y pues nos encontramos viendo un proyecto nuevo que está haciendo el hotel alof que se llama programa sustentable que es para que disminuya la contaminación del ambiente y pues son de bicicletas para los turistas de aquí huéspedes del hotel así que ahora sí bienvenida madaly ahora sí cuéntame sobre todo este proyecto sí muchas gracias nuestro programa de bicicletas se llama ride a bike catalog y bueno la idea es que también fomentar que nuestros huéspedes hagan ejercicio no va a tener costo para todos lo único que tienen que hacer es acercarse a la recepción pedir la bicicleta y bueno disfrutar también de la belleza de cancún no sé todo el la ciclopista que está enfrente del hotel cruzando la calle puedes disfrutar ver el mar los jardines respirar aire fresco y bueno seguir disfrutando de esta belleza que es cancún pues claro que sí madaly bueno pues ya saben que aquí en el hotel alof o sea hay proyectos muy buenos para la para o sea para la recreación para todos la diversión del turista y pues para que siga disfrutando de toda la naturaleza de cancún y que mejor haciéndolo en bicicleta bueno ahora aquí a mi lado se encuentra liset que es la encargada del proyecto sustentable ahora sí liset cuéntame todo sobre estas bicicletas porque están súper hermosas y pues qué marca es que más ofrecen ustedes para protección para el turismo para los para los huéspedes de aquí contamos con 22 bicicletas así estamos iniciando el proyecto todo depende de cómo nos lo vayan requiriendo los huéspedes todas traen su chaleco el casco son gratis siempre y cuando sean huéspedes del hotel sin ningún costo con la idea de que de que no contaminen de que el huésped si necesita ir a un lugar cerca pueda ir en bicicleta no tenga que rentar un taxi o irse en autobús esto es parte de ayudar tenemos un programa la compañía está algo tiene un programa es de que es ayudar a minimizar los costos energéticos de agua de luz entonces este es parte del proyecto hacer algo para nuestros huéspedes el hotel a lo pensó en las bicicletas porque aparte de que fomento es el ejercicio cuando contaminas entonces es un beneficio para nuestros huéspedes todas son estés las hacen aquí en méxico de hecho son locales las hacen en mérida las mandaron a hacer es un diseño especial que nos crearon a nosotros con los colores de la marca más que nada y traen sus cascos chaleco todo es sin costo y después para disfrutar no disfrutar de los beneficios que estamos dando al hotel a los huéspedes y para disfrutar de cancún muy bien se me hace muy padre tiene velocidades también la bicicleta las velocidades vienen ya con su candado si quieren salir dejar las estacionadas en algún lado traen su candado también el asiento es ajustable 24 es la de rodada 24 todas son iguales por el momento como nos vayan requiriendo los huéspedes a la mejor alguna especificación pues se van ahí se van a ir agregando no pues me parece súper bien porque ahora sí pensaron en todo o sea en la seguridad de turista en la salud bienestar pues en todo exactamente para que se la pase súper padre acá en cancún así es la idea bueno dice algo más que quisiera agregar no pues que nos visiten que vengan a disfrutar de todos estos beneficios tenemos muchas actividades todo el tiempo y que no se la pierdan ok muchísimas gracias y ustedes no se esperen que continuamos con mucho más de aquí desde el hotel alof Bueno amigos y ahora estoy con Carlos y Diana que son huéspedes de aquí del Hotel Alof y ahora sí chicos cuéntenme cómo se siente con esta posibilidad de tener este medio de transporte y pues cómo se siente la bicicleta, ahora sí platíquenme. Bien, para mí es muy bueno porque yo soy brasileño y yo también soy biólogo y sé que es bueno para la naturaleza que se use otros medios de transporte menos contaminantes Sí, para mí muy bueno Bueno, Adriana, cuéntame cómo se siente la bicicleta. Pues me parece que es algo importante que implementen esto, sobre todo en esta zona porque es muy propicia, se presta al sitio, es agradable es una actividad más que puedes hacer sin mayor costo Ok, aparte de pues de todo lo que puedes gozar pues esto es una libertad que te da poder arrendar o alquilar acá las bicicletas, ¿no? Claro que sí entonces ya están listos para salir a dar la vuelta en bicicleta Sí, claro que sí Bueno amigos ustedes no se despeguen continuamos con mucho más de aquí del Hotel Alof ¡Gracias! 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 ¡Gracias!